Un estadio de fútbol es un laboratorio social. Ahí se juntan ricos y pobres, niños y adultos, hombres y mujeres. Y entre la multitud de repente se pueden encontrar a comediantes que también son aficionados al fútbol y que van con distintas motivaciones a ver un partido. Sí, sí, ir al estadio. Me gusta ir ahí. Se toma a gusto una copa ahí, ves el fútbol, gritas, gritan, ya ves que no para dónde gritan. No, yo cuando voy al estadio voy por el ambiente, no. Porque yo ya, después de unos chupes ya, no sabes ni en qué tiempo van, si ya anotó, si no anotó, si tu equipo va ganando, perdiendo, el alcohol te cambia mucho, ¿no? Entonces es mejor este sobrecito. Y yo no voy a, yo no agarro los deportes como protesto para chupar. Yo digo, si voy a chupar, voy a chupar y no tengo que decirle en mi casa a nadie que dice que voy al fútbol y entonces ya me hicieron, me invitaron las chelas. No, yo cuando voy a chupar, voy a chupar, a donde vaya. Y cuando voy a ver el fútbol, voy a ver. O te tomas una cerveza, un refresco y es lo mismo, ¿no? Eso no cambia el accionar de tu equipo. Si fuera por borrachera seríamos retracampeones cada equipo. Y luego cuando yo llego y por gusto, por gusto mío, pues yo voy a ver el juego, en primer lugar del juego, y ya después a las mujeres. Que también las mujeres son muy chulas, ¿verdad? ¡Chivas! O no, es muy probable que puede ser, que puede ser. Si le echan en jundia, puede ser. Si juegan como a veces suelen jugar, lo que pasa es que es culposa vez con la selección, juegan cinco o diez minutos, pero como los ganan, y luego... Que también lo va a ser. Gracias por ver el video.